Fuertes aplausos Fuertes Ya llegó la hora, vamos a cantar Ya llegó la hora, vamos a alabar Hay que alegría, hay que alegría El Espíritu Santo, ya está aquí Yo quiero cantar, como cantó David Yo quiero danzar, como danzó David Aunque la gente diga, que soy un loco Pero le cantaré, con todo mi ser Arriba las manos, abajo las manos Y dando una vuelta, ya está va el Señor Arriba las manos, abajo las manos Y dando una vuelta, ya está va el Señor ¿Quién dice que los cristianos no se gozan? Gozan en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso ¡Que venga el sentito de júmilo! ¡Un grito de victoria! Ahora nos vamos para todo el mundo Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica Si me falta la voz Yo te alabo con las manos Si me faltan los manos Yo te alabo con los pies Si me faltan los pies Si te alabo con el alma Si me faltan el alma Es que ya me fui con él Es que ya me fui con él Ya llegó la hora Ya llegó la hora Vamos a cantar Ya llegó la hora Vamos a alabar ¡Ay, qué alegría! 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 Estoció Siempre son buenas Desde Chinahualat ¡Es отличión natürlich para todo el mundo! ¡Vamos! Música Música Los aplausos a nuestro Dios Todopoderoso en esta noche muy especial Música